En el Rincón Azul, con un peso de 60 kilos, 950, 6-0, 950, en la ciudad de Talar de Pacheco, provincia de Buenos Aires, el campeón argentino, el ligero, Sergio Zurdo González. En el Rincón Rojo, con un peso de 61 kilos, 200, 6-1, 200, de la ciudad de Arribeños, provincia de Buenos Aires, el campeón invicto latino, CBB, Marcelino Nino López. Campana y pelean a 10, o menos, el Zurdo González con pantalón blanco. Nino López con el clásico pantalón verde, los colores de su querido huracán de Arribeños. Arrancó bien Nino con la derecha recta. González tiene un pantalón que alguna vez lució, quien hoy es su manager, Darío Matteoni, ex campeón mundial UMB, entidad que ya no existe, pero que supo tener como campeón también a la Hiena Barrios, o a Javier Álvarez, entre otros argentinos. González, sentado Verón, va a tratar de hacer eso, sacar de quicio a Nino López, bajando la guardia, buscando ensuciar el combate. Nino, por ahora bien pulcro con su derecha recta, González buscando el cuerpo allí. Bien parado Nino López. Veremos si puede sacar ventaja de esa guardia baja. El ascendente de González, pero es más continuo el golpeo del peleador local. Hoy, sí, como local neto, Nino López, representando a todo el noroeste bonaerense. Y hablando de noroeste bonaerense, González, en su última pelea, ganó en esta región el título argentino, ante Juan Eleuterio Lencina, embragado, dando un gran batacazo. Buen cross de izquierda en la frente de Nino López, que está muy atento a las contras, que pueden venir sorpresivas de parte del zurdo González. Un boxeador experimentado, ¿no? Que después de su parate de tres años y tres meses, regresó, y como decíamos, ganó tres de sus últimos cuatro combates. La única derrota de esos cuatro combates que hacéis mención fue para las pantallas de DirecTV ante el invicto Juan Alberto Ríos, en Catamarca, cuando reaparecía González. Buena derecha de Nino. La zurda de González murió en la guardia del diario Ribeños. Sí, como todas las manos, las pocas que tiró González, ¿no? En este asalto inicial. González perfilado para el zarpazo de izquierda. Ahora, por momentos, le cambió la guardia. Es un boxeador de estilo heterodoxo, raro, difícil. El zurdo, que representa a Talar de Pacheco, en la provincia de Buenos Aires. Lo estudia Nino hasta ahora, y no arriesga demasiado en este primer asalto, aunque hizo un poquito más. Buena derecha de Nino a la frente, retrocedió González. Confundido, no conmovido. Bolea a las manos González, cerrando la vuelta. Final del primero, Germán. Ahí vemos la izquierda de Nino López, la saca el jab, intenta el 1-2, pero ahí se queda un poquito atrás en la distancia. Campana, segunda vuelta. González de Blanco, López de Verde. Doble o nada. Título argentino, que arriesga al de blanco. Título latino, que arriesga al de verde. Insistimos, también es campeón interino latino CMB. Así que virtualmente hay tres cinturones en juego. Claro que hoy hablábamos de apoyar campeón mundial en una división para la MV que tiene tres campeones mundiales. Y esto de los interinatos ya está hartando, está cansando al fanático. No hace otra cosa sino confundir. Porque no hay un verdadero campeón mundial. Y bueno, antes usaba para cuando, por ejemplo, había un campeón en receso y demás. O sea, con justeza, ¿no? Ahora hay muchos campeones, tal vez. Exactamente. Se justificaba el interinato por una lesión del campeón. Buena izquierda al cuerpo de López. Lucida, maniobra de Nino. Pareció sentir esa mano González. Croce a la cabeza. Está sentido González. Aprieta el acelerador López. El público se entusiasma. Otra zurda a la cabeza de López. En problemas el campeón nacional. Intenta salir a pura maña con la cabeza muy peligrosa como Ariete. La andanada se inició con un gancho a la zona hepática. El público tapa el audio. Mucho entusiasmo. Buena izquierda al cuerpo. Otra vez González. Sentido. Derecha en cross de López. Otra más. Busca el cuerpo Lino. Sabe que hizo daño a esa zona. Con oficio González intenta sostenerse en pie. Dos minutos de la vuelta. Va a parecer eterno este minuto que falta para González. Qué justeza la de Nino López, sin dudas. Buen gancho de izquierda de González ahí en respuesta. Pero Nino está decidido a acabar con esta faena. Centro del ring. González intenta con un buen uppercut. Paró el accionar López. Pero vuelve con ese gancho de derecha. Y con el cross de derecha también. Baja mucho la guardia González. Es peligrosísimo. Con un hombre que tiene precisión en sus envidios como López. La izquierda en Chav. Desde arriba y nos cruza bien la derecha González. Pero López lo toca con un gancho zurdo. Está terminando un round muy difícil para el campeón argentino. Cross de izquierda de López. Otra vez en problema González. Pero se planta y responde. Final del round. Ahí vemos la reiteración de ganar por la vía rápida. Ahí está la primera mano que siente González. Se va hacia atrás. Después viene el castigo. Arriba donde ya el pómulo derecho tiene bastante hematoma y demás. Y un pequeño corte ahí está. Sí, acaba de hacer la seña Basile a los jueces que ese corte fue por golpe. Tercer asalto. Abrumadora superioridad de López en la vuelta pasada. Pero González ha sabido sobrevivir. De muchas peleas de este calibre. Inclusive ahora está atacando, está presionando el campeón argentino. Cuando digo campeón argentino digo Sergio Eduardo González. Y no lo deja venir. Tal vez se sienta más cómodo de contra el peleador de Arribaños. Está dejando totalmente la iniciativa a González. Que se recuperó Marcelo del segundo asalto. Al menos tomando justamente esa iniciativa que le cedió Nino López ahora. Izquierda al cuerpo de González. Bueno, uno, dos de contra de Nino López. Atención con el cross de izquierda de Nino. Llegó bien a la frente. Lo hizo retroceder a González. No se pisen, eh. Está atento a los pisotones, Basile. Más arriba. Pero eso es moneda corriente con un zurdo y un diestro. Ya ve a González de derecha. López fracasa con el recto. Buen gancho de izquierda de González. Nino busca el cuerpo. Recostado en el rincón, en el propio rincón de González. Ahora sale por piernas López. Intenta boxearlo. Nino. Sin potencia González, eh. Lo tiene contra las cuerdas, pero saca alguna mano, pero no tiene potencia. Es como que está dejando pasar este asalto López. Acertó un buen uppercad de izquierda Sergio González. Inactivo inexplicablemente López. Sí, se quedó después de un segundo asalto donde tuvo complicado González. Salvo que esté regulando físicamente la pelea luego del desgaste del segundo para buscar el knockout. Está trabajando, no diría que a placer, pero a discreción González. Y aún así Marcelo no logró, salvo con el uppercad de derecha, un poco, pero no logró conmoverlo a Nino López. No está tirando las manos López. Ahí un jab de izquierda. González, por su parte, intentó con el gancho. Toquetea ahí con el 1-2. El campeón argentino. El campeón latino intenta devolver. Pero ha hecho muy poco López. Ahí lo conectan con el gancho. Pero devuelve López con el gancho de derecha. Buena guardia de López. González buscando el cuerpo. Este round puede ser el de la grande de Sergio González. Terminó. Escenas de la vuelta. Nino trabajó mucho cerca de las cuerdas. Buen gancho allí. Es el cuarto capítulo. López de verde. Con buen llave de izquierda arrancó. González de blanco. Toquetea González. Está trabajando mucho más González. Tira más golpes que López. Ahora, en este momento de pelea. La mayoría de los golpes de González mueren en la guardia de López. Ahí un golpe bajo que no advirtió el árbitro. López con los ganchos. Veremos si aprendió la lección Marcelo Nino López del último combate, ¿no? Ante Sergio Escobar, donde se dejó estar y terminó en un empate en 10 asaltos el combate. La iniciativa es de González. A partir de la tercera vuelta, territorialmente está dominando el campeón argentino. López bailotea. Pusca el cuerpo González. Le pasa el cross a Nino. Le piden que trabaje, ¿no? A Nino López. Sí, se apagó mucho luego de tener al borde del nocavo a González. Toca de afuera el zurdo. Tira muy poco López. Debe reaparecer en pelea. Chau de izquierda. Bien González al cuerpo. Bien González con la izquierda a la cabeza. López y la zurda. Gancho al cuerpo de González. Debajo de la línea del cinturón. Pide disculpas González. Pero está haciendo un mejor trabajo que Nino López con combinaciones al cuerpo y alguna en la zona alta. Fundamentalmente está tirando más. Está más activo Sergio González. Después que los golpes lleguen a destino es otro tema, ¿no? Pero nada que ver con el González de los primeros seis minutos. Puntea de izquierda López. Toca bien de derecha a la frente. El campeón latino. González busca el cuerpo con la zurda. Levanta la perca. Lo asicatea Ruiz a López para que trabaje más. Buena derecha. Ancros por parte de López. Volvió a pelea el de arribeños. Ahora con la izquierda y con la derecha recta. Suelto seis. Paso atrás. El chab de López. González se perfila para tirar la izquierda. Diez segundos finales. Busca el cuerpo. Todos los golpes murieron en los brazos de López. Toquetea González. Se va la vuelta y se fue. Ahí devuelve con una muy buena derecha Nino López. Ahí la vemos nuevamente. Fue sobre el final del asalto cuando López volvió al combate. Comienza la quinta vuelta. Dos títulos en juego. López de verde, González de blanco. La izquierda de López. González toca con izquierda al cuerpo. La derecha recta del de arribeños. La izquierda al cuerpo de González. Dos jobs por parte de López que quedaron en el vacío. Izquierda al cuerpo, derecha a la cabeza de González. Trabados los dos ahora. La gente lo alienta a Nino López, pero se da cuenta también del quedo que se sufre en los últimos seis minutos. Como que se hubiese ahogado después del segundo, cuando lo tuvo al borde de la caída a Sergio González. Y por momentos queda fuera de distancia, como recién. Fue en izquierda al cuerpo de González. Trabaja bien a la zona blanda el campeón argentino. López que falla con la izquierda. Se lo ve incómodo a López en esta pelea. Anímicamente está más crecido Sergio González. Luego de pasar una situación angustiante. Buena zurda de López allí. Como diciendo, estoy volviendo. Está muy cebado González con la guardia baja. Agrandadísimo. El visitante. Se toca con izquierda arriba. López fracasa con la derecha recta. Cross de izquierda de López que quedó en el camino. El cabeceo de González. Se está sacando de encima todos los golpes hasta ahora de López en este segmento de pelea. Derecha recta de López. Está buscando el camino y por momentos parece encontrarlo López. Con esa derecha recta. González se le mete ahí al cuerpo. Pero dejaron de funcionar los ganchos de Nino López. Sobre todo aquel izquierdazo a la zona blanda que casi le da el knockout. Esto habla de una buena preparación de González que ahí recibe la derecha. Buena izquierda en gancho de Nino. Volvió el gancho. Intenta cerrar la vuelta Nino. Responde González. Pero los golpes mueren en la guardia. Buena izquierda en cross de Nino López. Otra vez quedan trabados. Final de la vuelta. Arranca la segunda mitad de pelea. López de verde. González de blanco. Campeón contra campeón. Los dos arriesgan sus cinturones. López quizá ponga un poco más en juego. Su invicto y su posición en el ranking del consejo donde figura número 15. Toquetea González y combina el cuerpo. Gancho de izquierda de López. Zurda de González al plexo. La derecha recta. Le pedía a Ruiz y la conectó. Nino López. Pero González no se amilana y sigue trabajando al cuerpo. Buen trabajo al cuerpo. Justamente te iba a decir eso, Marcelo. Porque González ha focalizado gran parte de su ataque allí. Al menos en los últimos tres rounds. Ya ve a López. González se perfila. Manda a la izquierda. Hace un movimiento raro González. Con su mano derecha. Como atajando los golpes o las contras de López. Y luego le mete la zurda al cuerpo. Debe seguir trabajando Nino López. No caer en Lagunas porque lo deja agrandar a González. Grabados. Se para a Basile. Sexto asalto. Club ciclista de Junín. González y el ataque al cuerpo. González y la izquierda a la cabeza. López con la zurda en el clinch. Sin luchar ahí. Han trabajado muy bien en la herida de González en el pómulo. Vuelve López con el jab. Y la derecha recta. Responde González con el 1-2. Cierra bien López con el cross de izquierda. Busca el cuerpo López. Esa es la clave. Esa mano izquierda es la mejor de López. Vamos a ver si la usa como en el segundo round. Difícil González. Se mueve mucho. Mueve bien el cuerpo y sorprende como con esa izquierda arriba. González y la derecha. López y la derecha recta. Buen momento de pelea. Aperca de López. Extraba González. Derecha del campeón argentino. Izquierda boleada. La zurda en ya de López. La derecha de López. González y el toqueteo que muere en la guardia. Gancho derecho de López. Devuelve González con la izquierda. Buena izquierda al cuerpo de López. Esa es la mano que está buscando ahora Nino. González en el cruce. Fracasa con el cross. González. López y la mano recta. González que va y viene. Final del round. Primero con el cross de izquierda. Después se cubre. Y González y su contraataque quedan en los guantes. En la guardia de Nino López. Pero necesita más López. Séptimo asalto. Mucho público de arribeños. Se acercó a Junín. Recorrió 90 kilómetros para alentar a su crédito. Nino López de verde. Campeón latino del CMB. Buena derecha recta. Dos veces de López. Sergio González de Blanco. Campeón argentino. Tricampeón argentino. El zurdo. Buena la izquierda de López. Intentó devolver al cuerpo González. Pero bien Nino ahí. Con una izquierda y con una derecha. Eso retrocederá González. Bastante conmovido. El visitante. Ahora lo toca al cuerpo. Pero se planta valientemente el zurdo. Otra vez buscando la zona blanda Nino. Cross de derecha de López. Derecha recta de López. Otro buen momento del invicto. Que ahí toca con la derecha cruzada. Casi se cae González. Muy valiente el titular nacional de las 135 libras. Volvió la izquierda. Volvió el peligro en favor de López contra González. No logra la estocada final Nino. Creemos que debe buscarla al cuerpo. González intenta responder pero los golpes del visitante son tibios. Buena izquierda nuevamente. En gancho. Llegó a la cara de González que vuelve a sangrar. Muy valiente González. Se planta y cambia golpes. Pero es más preciso Nino López. Buena izquierda en cross. Metió una buena exurda al cuerpo González. Salió bailoteando de esa zona Nino López. Lo deja agrandar nuevamente a González. Tuvo el knockout a un tris Nino López. Se agranda a González. Luego de pasar un momento a Ciago. Pero López es el que domina en la vuelta. Ahí con la derecha recta. Se le doblaron las piernas a González. Pero igual tira golpes. Increíble el poder de asimilación y reacción de Sergio González. Se juega el cruce. Llegó Nino con la derecha. Cross de derecha de López. González dejando todo y más en esta pelea. Tremendo séptimo asalto. Le falta la definición a Nino López. Veremos si puede lograrlo. Izquierda al cuerpo de González. Otra vez López contesta con el cross de derecha sobre las cuerdas. Se va la vuelta. Otro round en el que estuvo a punto de caer Sergio González. Y el que también logró sobrevivir. López trata de zafar. No puede. Ahí vemos. Primero abre con derecha. Y prepara Nino López. La izquierda. El zap diestro. Lo tiene a distancia. Ahí intentaba la izquierda al cuerpo. Octavo asalto de este entretenido combate por dos títulos. López para nosotros arriba en las tarjetas de verde. González, el campeón argentino de blanco. Se quedará López como hizo en el tercer asalto. Después del segundo favorable acá. A ver. Le piden el trabajo al cuerpo a López. Buena izquierda. Arriba. Arriba. González sigue en su plan de pelea. Baja la guardia. Pero se chocó con la izquierda de López. Doble impacto. Cuando González avanzaba llegó la zurda de Nino. Pero González se planta. Recibe la zurda. Está mal. Está muy sentido González. Se mueve para sacarse de encima. La lluvia de cuero que le cae. Derecha de López. Se derriten las piernas de González. Pero igual tira manos. Gran izquierda al mentón de González que hasta ahora resiste. Está que se cae González. Con su valentía y con su corazón se sostiene. Y López no logra filtrar el golpe final. Aperca de González. El jab de Nino. Tres veces ya al borde del knockout González. Buena izquierda en gancho. Una y dos veces de Nino López. Lo traba González. No están firmes las piernas de González. Derecha de López. Otra más. Le piden la izquierda al cuerpo a Nino. El avance de López. Dos izquierdas en gancho. Derecha en cross. Buen movimiento defensivo de González. Pero cuando llega a fondo la mano. El campeón argentino se tambalea. Pero hasta ahora no ha caído. Lejos de quedarse como en el tercer asalto. Después de la superioridad en el segundo. López aquí aceleró como en el round anterior. Buena contra de López. La derecha de López. Otra vez en problemas González. No puede afirmarse para la estocada decisiva a Nino. Y González por su parte. Lejos de trabar. Responde con manos. Pero que no tienen potencia para conmoverlo a Nino López. Hasta el momento. Está sentido y cansado González. Diez segundos finales. De otro asalto durísimo. Para el campeón nacional. Que vuelve a ser tocado con la derecha. Pero no se cayó. Increíble. Final de la vuelta. Un round durísimo para el zurdo González. Que estuvo en más de una oportunidad sentido. Excelente el cross de izquierda. Primero para hacerlo tambalear. Claro al mentón del zurdo López. Que se recuesta en las cuerdas. Y que logra salir de una situación más que compleja. Seis minutos. Le queda nada pelea. Allí tratará de alejar todo el zurdo González. Y buscará el knockout Nino López. Amplia ventaja extraoficial en nuestras tarjetas. Para el campeón latino del CMB. La ventaja estuvo en el segundo, séptimo y octavo asalto. Realmente ahí sacó e hizo la diferencia López. Gancho derecha de López. Lo tocó abajo. Se dobla González. La izquierda arriba. Se cae el campeón argentino. Busca la definición López. Está sentido. Sergio González. Se bambolea el detalar de Pacheco. No lo sostienen las piernas. Intentó una contra salvadora. Está todo para Nino López. A punto de knockout. Se cae solo González. Creo que el rincón debe apiadarse de él. O el árbitro. Aunque González sigue dando muestra de querer buscar. Y tira manos. Fíjense las piernas. No lo sostienen. No tiene fuerza para los envíos. Nino López. Debiera definir aquí esta pelea. Se derriten las piernas de González. Derecha arriba de Nino. Es totalmente bamboleante el andar del campeón nacional. Se la juega igual con dos izquierdas. Nino López también acierta con el gancho zurdo. Dramático este momento de pelea. Uno en pos de sobrevivir de pie. El otro buscando el knockout. Izquierda del cuerpo y se cayó González. Parece que va a ser todo. La cuenta de Basile. Se para el campeón argentino. Escupió al bucal. Intenta ganar tiempo. Ahí van a lavarle el bucal a González. Que ya no tiene fuerza para seguir. Una izquierda al cuerpo feroz. Va a definir López. Se cae solo Marcelo. Deben parar esta pelea. Nino López con tres izquierdas. Se cae González. La paró el árbitro. Marcelino Nino López. Es el nuevo campeón argentino de peso ligero. Y retiene el título latino de SMB. En una pelea dramática. Por el esfuerzo que hizo González por no ceder. Y por la definición que llegó en el noveno asalto. Qué guapés a Marcelo la del zurdo González. Pero qué superioridad la de Nino López en los últimos tres rounds. Habíamos dicho que se aceleraba. Que si a las combinaciones las acertaba. Y no solo pegaba con el gancho zurdo esporádicamente. Nino López. Más allá de que no tiene mucha pimienta en sus manos. Hoy demostró que con justeza y buen boxeo. Pudo superar un escollo importante en su carrera. Porque el zurdo González tiene mucha experiencia. Y realmente boxeó como pudo. Con mucha actitud y garra. Le costó a Nino. Pero volvió a ganar después del empate ante Escobar. Y por nocaut. Algo que también es importante en su carrera.